Estamos en Milpasaltas Ya estamos cerca para llegar a la Antigua Está un poco nublado Aquí está todo el equipo de producción Al amigo Freddy Está muy bonito Aquí está San Mateo Milpasaltas Aquí está San Mateo Milpasaltas Aquí está Es muy bonita la vegetación Bueno ya entramos a Antigua Guatemala Ahorita vamos a ver que novedades hay por acá Vamos a ver que hay por acá, que novedades Ahorita estamos en la entrada Antigua Guatemala, se ve muy bonito, muy limpiecito ante todo, calidad Se ha dado con los topes o los bumpers Tiene un poco de fin, sí Se ha dado con los topes o los bumpers Ya llegó waters No, 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 no No, 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 no No, 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 no El Camino de Santiago Ahí pueden ver el Hotel Santiago El Camino de Santiago Como se llama este amigo? Cuando están las procesiones sacan todo esto.